¿Qué tal? Muy buen día, los saludo desde la redacción de tiempo punto com punto MX, soy Pedro Fierro, yo les voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en la estado de Chihuahua y otras partes del mundo. El día de hoy productores de leche del estado de Chihuahua bloquearon la calle Aldama frente al palacio de gobierno con caballos, vacas, y vehículos, esto como una protesta para que el gobierno del estado intervenga sobre el alza del precio de la leche, cerca de doscientos productores, se apostaron en las afueras del palacio de gobierno, veo usted las vacas, ahí las llevaron en manera de protesta para que bueno, exigirle al gobierno del estado intervenga sobre esta situación, Andrés Vallejo, líder de esta manifestación, denunció que el gobierno federales compra la leche a seis pesos y bueno, piden que sea ahora a siete u ocho. En otras noticias, el distribuidor vial del homero y tecnológico, rebasa el ochenta por ciento de avance y prevé que concluya su construcción a finales de este mes, las rampas ponientes ya se encuentran totalmente listas, hoy el avispón, el dron de tiempo punto com punto mx, sobrevoló la obra al norte de esta ciudad de Chihuahua, en donde falta la compactación y la colocación de estructura de cemento de las rampas que se encuentran del lado oriente, usted está viendo la pantalla, es del lado izquierdo, y bueno, pues prevén que a finales de mes se concluya esta obra, impresionantes las tomas del dron. Ya por último, la policía de Dinamarca abrió una investigación por el robo de una botella de vodka ruso, vea usted el precio, una botella Baltic valorada en uno punto tres millones de dólares, Nud Hass, investigador de la policía de Dinamarca, señaló que se robaron esta botella de vodka ruso Baltic del bar de café treinta y tres, que se ubica pues en este país, y según indicó la propia policía, la botella de este vodka está fabricado con tres kilos de oro, tres kilos de plata, además de un tapón con incrustaciones de diamantes, por su parte, Brian Angbu, dueño de este bar, señaló que la botella forma parte de un auto antiguo y no estaba asegurada, por lo que bueno, pues ve usted, pues si usted ve este vodka, pues regréselo. Si usted ya se informó, soy Pedro Fierro y nosotros esperamos las siguientes ediciones de este breve espacio. Hasta la próxima.